tarjeta de estudiante fecha de la investigación abril de 2022 estudiante shikimi kumiru fecha de nacimiento 7 de julio de 2005 género femenino dirección actual familiares nombre completo shikimi kumi relación madre ocupación propietaria de un club de membresía gustos y aspiraciones pasatiempos tomarse selfies maquillarse y ver vídeos de mascotas materias en las que destaca lengua y geografía persona favorita okaya personas que no le agradan alguien desagradable aspiraciones futuras heredar el negocio de los padres casarse con okaya vemos a maría pensando que no debería rechazar siempre a las alumnas que le invitan al karaoke así que decide memorizar algunas canciones se duerme escuchando canciones acompañadas de un peluche de kiritaka incluso escucha música en el trabajo después de esto decide ir solo al karaoke para practicar seguro se aventó unos rolones no tengo pruebas pero tampoco dudas después de unos conviones se sirve una bebida para enfriar la garganta pero decide irse diciendo que no lo disfruto y es un ejercicio fácil solo para alguien familiarizado así como yo no sé por mucho lo oculté ya lo sé raro esto muchos años lo encerré en cada despedida te salió extrañar pero ahora estoy para ti lo siento pero está en otro castillo y no se piensa preocupar por ti no nada así para resolver el puzzle está allá y yo aquí es ocupada con su elegancia ella prefiere un principe que aquí esa prensa está en otro castillo y yo aquí yo esto. 5 y 100 tylko 150 Y no se piense a preocupar por ti No necesitas resolver el puzzle Está ya y yo aquí Está ocupada con su elegancia Ella prefiere un príncipe que a ti Esa príncia está en otro castillo Y yo aquí No soy cantante porque me muero de hambre Vemos a Kinugawa dándole la madre a otro niño Cuando Kinugawa está molesto se sale de control Debido a esto todos le temían Pero Shikimi era diferente Ella buscaba convertirlo en su subordinado para dominar Por lo que lo invita a jugar Pero él la rechaza A lo que Shikimi se enoja Ya que ella se enfada fácilmente Debido a eso el plan de volverlo a su subordinado se derrumbó Y Kinugawa se enfadó de nuevo Shikimi le pide ayuda al profesor Pero este le dice que probablemente Fue ella que inició la pelea Así que se disculpe Pero gracias a Shikimi Kinugawa logró controlar su vida por primera vez Vemos a Kiritaka de bebé cumpliendo un año el 12 de diciembre Kiritaka se puso de pie Hay que mostrárselo a papá Quien trabaja duro por la paz De parte de mamá ¿Para que sepáis en su subordinado? ¡Pap! Me gusta la Coca en un vaso de vidrio